Bueno, en el día de hoy hemos culminado una etapa que comenzó hace ya muchos meses atrás con la discusión del proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización para el Precio del Cobre. Lo hacemos con la esperanza de que esta iniciativa apoye de tranquilidad a nuestros pequeños mineros y pirquineros en la región de Atacama, desde Incahuasi, Cachilluyo, Domeico, Pozo Seco, Vallenar, Huasco, Freirín, Alto del Carmen, Inca de Oro, Copiapó, Tierra Amarilla, El Salado, Chañaral, todos aquellos que entienden que el corazón de Atacama se vincula fuertemente con la pequeña y la mediana minería. Este precio de sustentación por ley va a permitir que no tengamos que depender de las autoridades de turno, sino que tengamos un mecanismo claro en el cómo se gatilla y comienza a funcionar el precio de estabilización. Esperamos que este fondo de 50 millones de dólares con el cual se inicia sea también un apoyo para que una actividad tan importante en la región de Atacama y en el país pueda poder desarrollarse con mayor tranquilidad. Sabemos que este es un paso que necesitamos fortalecer y modernizar a la Empresa Nacional de Minería para que realmente juegue un rol adecuado en el trabajo y en el impulso hacia los pequeños mineros. Necesitamos también avanzar en mayores medidas para la asistencia, la modernización de nuestros pequeños mineros, la capacitación para ellos, para hacer de una actividad ancestral, hoy día una fuente de orgullo y seguridad para todas las familias de la región de Atacama que entienden que la pequeña minería es y seguirá siendo un motor muy importante en el desarrollo de nuestra economía. Pensando en todos los pequeños mineros y mineras de Atacama, hemos votado a favor esta iniciativa que ya queda lista para que la Presidenta lo pueda promulgar.